La Oficina Asesora de Comunicaciones lidera el proceso de gestión de comunicaciones que se constituye como un área estratégica y transversal a la entidad al buscar. Realizar actividades de divulgación y socialización que permitan posicionar a la URT con sus grupos de interés internos y externos mediante el desarrollo de estrategias que faciliten el flujo de información. Las líneas de acción de la Oficina Asesora de Comunicaciones son Comunicación interna Comunicación externa Comunicación para el desarrollo Las cuales explicaremos a continuación. Comunicación interna La comunicación interna entendida como una herramienta que permite crear y consolidar medios que faciliten el flujo de la información para optimizar los procesos internos de la unidad. Canales de comunicación interna utilizados Correo electrónico El correo electrónico institucional es un importante canal de comunicación de la unidad de restitución de tierras. El cual contribuye al flujo eficiente y oportuno de información en temas oficiales y de interés general para todos los colaboradores. El correo electrónico institucional es un medio formal y oficial de comunicaciones de la URT y como tal, se considera como una herramienta de trabajo cuyo objetivo es facilitar las labores propias de los colaboradores. Es importante, como primera tarea, configurar su firma de correo electrónico, ya que más que un simple requisito institucional forma parte de la identidad digital de la URT. Por ello, es indispensable que funcionarios y contratistas la configuren tan pronto les sea habilitado por la OTI sus cuentas de correo. Cartelera o pantalla digital Esta herramienta se pone a disposición de todos los colaboradores de la URT como el primer medio de consulta interna. Asimismo, se pretende acabar con el envío de correos masivos con información de interés para todos. En ellas, se mostrará información sobre la gestión de las diferentes territoriales y áreas, así como noticias de interés, nombramientos de nuevos compañeros, cumpleaños, campañas internas, entre otros temas. Para cumplir con los objetivos de difusión y publicación de la información, es importante articular el trabajo entre el Grupo de Talento y Desarrollo Humano y la Oficina Asesora de Comunicaciones a nivel nacional y territorial. Boletín Interno Comunidad Es el boletín interno de noticias donde se publica información de interés para todos. Este medio tiene como fin el que todos los colaboradores se enteren de los avances de la unidad y de las diferentes actividades de bienestar que se realizan. Se remite mensualmente a los correos electrónicos de todos los colaboradores de la URT, desde el correo corporativo de la OAC. Las secciones definidas para el boletín interno son Café con el director En esta sección, se tratará un tema de gestión y saludo a los colaboradores escrito por el director general de la URT. Gracias a ti Una mirada a la vida de los empleados con un protagonismo y reconocimiento especial hacia un empleado elegido, en el que enaltezca su labor y ayuda a la gestión de la URT. Historias memorables Experiencias con áreas de la URT Estas historias se pueden divulgar a través de una exposición en formato reportaje por las distintas áreas que conforman la URT a nivel nacional, a través de dibujos, fotografías o video. Entre nosotros En esta sección, se darán a conocer temas de talento humano y bienestar, así como cumpleaños y nombramientos, entre otras actividades internas. Notas de interés Se tratarán temas de interés para todos, como el sistema de calidad, atención al ciudadano, plan de acción, gestión de las áreas misionales y concursos por áreas, entre otros. URT en los medios Noticias del mes de la URT y sus distintas direcciones territoriales Ejemplo, Día por las víctimas Sabías que Párrafo de frases de la semana o datos de la URT URT en la red Recuadro de información de la URT en redes sociales Adicional a la invitación a los colaboradores a unirse en las redes de la entidad Intranet Comunidad Esta herramienta se convierte en el sitio web de consulta para todos los colaboradores, donde se encontrará la estructura de los procesos URT, lineamientos y formatos requeridos para cumplir con el sistema integrado de gestión. Adicionalmente, cada área misional y dirección territorial cuenta con su micro sitio para montar y actualizar la información de su gestión. Comunicación externa A través de la línea de comunicación externa, logramos informar y visibilizar el proceso de restitución de tierras, el rol de la URT y el beneficio social que ha implicado los avances de la política de restitución para todos los colombianos y demás grupos de interés. Comunicación para el desarrollo La línea de comunicación para el desarrollo se establece en los ejes comunicativos fundamentales en su implementación. 1. Facilitar acciones comunitarias con énfasis comunicativo dirigidas a los reclamantes de tierras, con el objetivo de incentivar el diálogo para que sean compartidas sus experiencias en los procesos de restitución con los diferentes actores interesados en esta política pública. 2. Dar voz y oídos a los protagonistas del proceso de restitución como alternativa para el acercamiento de posiciones, 2. La construcción de roles sociales y el intercambio de ideas y perspectivas. 3. Redes sociales Conoce todas las historias de las familias restituidas en nuestras redes sociales, las cuales te invitamos a seguir en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Estos son los lineamientos establecidos por la Unidad de Restitución de Tierras, a través de la Oficina Asesora de Comunicaciones, para el seguimiento y evaluación a los diversos planes establecidos en nuestro plan estratégico. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!